Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, hoy les voy a compartir algo que la verdad es que está muy, muy interesante. Fíjense que yo desde chavito, desde chico, siempre me han sudado mucho las axilas y las manos. Especialmente cuando me pongo nervioso. Y como soy un cuate, pues sí, un poquito ansioso, normalmente me están sudando. Miren, si alcanzan a ver, bueno, no sé si alcanzan a ver ahorita, pero ahorita me están sudando. Soy de esas personas que me ha costado como trabajo, inclusive, de repente hasta agarrar la mano de la novia, o cuando alguien te saluda, me limpio las manos antes en el pantalón. La verdad es que puede parecer chistoso, pero a los que nos pasa no es nada, nada agradable. Entonces, bueno, ojalá que fueran solamente las manos. El asunto es que también es en las axilas. Y bueno, pues cuando estaba chico, creo que no me preocupaba tanto. Pero pues cuando vas creciendo, entras a la adolescencia, evidentemente, pues no está padre. Y mucho menos cuando, la verdad es que, soy sincero, tampoco es que huela muy feo ni nada por el estilo, pero sí es muy molesto tener la camisa toda mojada. A tal grado que si ustedes ven alguno de mis programas de tele o algo, se van a dar cuenta que o siempre traigo saco o no uso camisas claras. Porque las camisas claras, no sé, una camisa azul clarito o no sé, cualquier color claro, inmediatamente se nota y se ve la mancha grandísima. Hubo una vez, una ocasión que estuve en una junta, y si me pongo nervioso, eso se complica mucho más. Estuve en una junta, y en la junta me llegó prácticamente así, pero hasta acá. O sea, así, este... O sea, casi, casi hasta abajo, hasta la altura del ombligo, y la mancha de sudor de lo nervioso que estabas. Bueno, todo esto se los empecé a explicar porque me habían dicho, yo creo que todos hemos escuchado el asunto de que si te pones Botox en las axilas, te aliviana. Yo lo había escuchado muchas, muchas veces, y efectivamente, pues quiero enseñarles si funciona o no. Yo ya lo hice, yo ya me lo puse dos veces, pero hoy voy a ir a que me lo pongan una vez más, y quiero enseñarles cuál es el proceso, si duele, si no duele, si funciona, si no funciona, si te pueden poner en las manos también o no. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a ir con el doctor Isaac Deita, que es un cirujano plástico. Él, como ya les dije, ya me lo ha puesto dos veces. Entonces, en realidad, no es un experimento que voy a hacer. Lo que voy a hacer es enseñarles qué sucede, qué pasa, y tratar de contestar a la mayoría de sus dudas. Si tienen algún amigo o amiga que le pasa esto, les digo, parece sencillo, pero es muy, muy incómodo. Entonces, ojalá que se los puedan también compartir para que más personas sepan si funciona o no funciona. todo este asunto. Así es que, órale, vámonos al consultorio y van a ver ahorita de qué se trata el asunto. Bueno, pues yo estoy llegando al consultorio. Vamos a la siguiente. ¿Qué tal, Juanita? ¿Puedo pasar con el doctor Deita? Claro, adelante, me están esperando. Gracias. Entonces, voy a poner los datos y todo para la gente que le interese. Pero primero lo que quiero es que conozcan y que nos explique el doctor de qué se trata todo este asunto. ¿Qué tal? Gracias. 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 Hoy te toca tu aplicación, de toxina botulínica en la región axida. Tú traes ahí el problemita del sudor, de la sudoración excesiva, más asociada al tema del estrés un poco, del nervio, a la misma actividad. Entonces, te vamos a volver a aplicar la toxina. ¿Cómo andas? Perfecto, bien. Quería aprovechar para platicarles. El doctor, el cirujano, es cirujano. Cirujano plástico. Plástico. El doctor de Zacreita, ya me puso a mí el botox. ¿Eso es el botox, no? Sí, sí. Bueno, el botox es la marca. ¿Qué? Es una de las marcas o la marca más común, pero realmente es toxina botulínica. Hay de diferentes marcas. Nosotros aquí, bueno, yo aquí aplico el Dysport, es una marca, pues, es una marca europea, pero básicamente es la toxina botulínica. Entonces, a ver, primero, ¿por qué funciona? ¿Por qué funciona esta toxina? Toxina, les platico. La toxina, pues como su nombre lo dice, es una toxina que se origina a partir de una bacteria. El famoso botulismo, no sé si has escuchado, es una enfermedad que nos decían las abuelitas cuando había una lata de, no sé, una lata en la alacena y se empezaba a inflar, que no había que comerla porque se producía, te podías morir. ¿Qué es? Básicamente es una bacteria que produce el botulismo y produce esta toxina, la toxina botulínica. Y el efecto que tiene sobre el cuerpo, sobre cualquiera de las células del cuerpo, es bloquear el movimiento. ¿Estoy enfermo? O sea, la gente que sudamos mucho estamos enfermos. ¿Y qué enfermedad es? Bueno, es una patología conocida como la hiperhidrosis axilar. Hiperhidrosis axilar. Mucho sudor en la axila. O sea, es una enfermedad, sí, que se asocia a gente que normalmente tiene un carácter o es una personalidad un poquito nerviosa. Ok. Eso es lo que tienes. Ok. ¿Igual para hombres que para mujeres? Es igual en hombres que en mujeres, es más frecuente en hombres. Ah, más frecuente en hombres. Sí, 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 sí. Es mucho más frecuente en hombres. En mujeres no se presenta tanto. En mujeres se presenta más la hiperhidrosis palmar y plantar en manos y en pies. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? Una vez que ya me lo pone, yo ya lo conozco, más o menos el efecto, pero para que ustedes lo conozcan. La aplicación se hace, en el consultorio, la primera aplicación se debe hacer en dos aplicaciones. Una primera aplicación de la mayor dosis, a los 7, 10 días un retoque, un refuerzo en el efecto y debe tener una duración de 6 a 8 meses. O sea, no es que de un día para otro el efecto desaparezca, sino de manera paulatina va a ir disminuyendo. Y así también es como empieza, ¿no? Porque yo me acuerdo que la primera vez que me lo puse, me dijo, poco a poco, no vas a dejar de sudar al ratito. ¿Cuánto tiempo dura? Más o menos 2, 3 semanas en que se instale al 100% el efecto. Por eso es que se hace la primera aplicación y a los 10 días un refuerzo para en 3, 4 semanas tener el tope del efecto, que se mantenga 6, 8 meses con una curva que va a ir descendente a partir del sexto mes. Ya, Soto, les digo que esta es la tercera vez que me pongo en axila y me ha funcionado muchísimo. La única cosa que sí es real es que soy muy cosquilludo. Claro, sí, sí, sí. Soy cosquilludo, entonces me cuesta un poco de trabajo. Relájate, acuérdate que sí son unos piquetes, manos a la nuca. Me va a ayudar Mariela, la enfermera, a colocarte un poco de pomada en la región axilar. Como les comentaba, se aplica directamente la toxina, la toxina bloquea el receptor de la glándula y deja de producir sudor. No es que se obstruya de manera física, porque esa es como la pregunta principal. ¿Qué va a pasar con el sudor que produzca yo en la axila? ¿Se va a ir a otro lado? ¿Se me va a tapar? No. Ah, esa es una pregunta importantísima. O sea, no ese es el efecto, sino bloquea neurológicamente a la glándula y deja de secretar. ¿No vas a salir por otro lado más? No vas a sudar más por otro sitio. Ahora, en el momento en el que la toxina se degrada, de seis a ocho meses, la glándula empieza a funcionar nuevamente de manera normal. Entonces, no tiene un efecto de que más adelante requieras más, se vuelve una adicción o tengas algún problema físico. Otro punto importante, se puede realizar en pacientes diabéticos, en pacientes que tomen medicamentos. Realmente es un tratamiento hinojo, un tratamiento local. ¿Igual para una mujer embarazada? Mujeres embarazadas no. Ni embarazadas ni lactando. Pero en pacientes, insisto, con alguna otra patología no tenemos problema. Entonces, vamos a aplicar la gilocaina tópica, esperamos unos cinco o diez minutos, que haga un poco de efecto. Realmente no es doloroso. Ok, entonces, ¿ahora van a empezar los cinco minutos? Cinco minutos, esperamos a que tenga el efecto del anestésico local. Y vamos a comenzar. Yo alguna vez, hace muchos años, hace como diez años, me puse botox en la cara. La primera vez, la verdad quedó bien, quedó muy natural. La segunda vez no me gustó y la verdad jamás lo volví a usar. Jamás volví a utilizar botox. Yo, la persona en la cara, sé que hay mucha gente que lo usa y que le va muy bien, ¿no? Muchísima gente, depende mucho de cómo lo coloca. Y, pero ahora, sí tuve muchas ganas de hacerlo en lo de la axila, porque, pues, la cara no me preocupaba tanto como sí sudar. Claro. En la cara es otro el efecto. En la cara lo que estamos bloqueando es el músculo. Como te comentaba, la toxina bloquea tanto las glándulas como los músculos, cualquiera que sea. Entonces lo aplicamos en el trecejo, en la región de la frente, en la región de las patitas de gallo y un poquito en la región nasal, del dorso de la nariz. Bien comentas, bien aplicada la dosis correcta, tiene un efecto muy bueno porque es preventivo. Finalmente, el movimiento de los músculos condiciona surcos o arrugas que con los años se van cometiendo en surcos. Tú eres una persona muy expresiva. Yo creo que la aplicación de toxina en tu caso rompería un poco con tu forma de expresarte. Entonces eso sí es cierto. Sí, sería así de ¡Ay, estoy súper enojado aquí en el programa! ¡Súper enojado! Y si te digas, tú levantas mucho la ceja, haces mucho movimiento con tu ceja y es precisamente esa la zona que bloqueamos con la toxina. Entonces yo no te la indicaría en las axilas. Perfecto. Entonces bueno, ya estamos listos. Ya esta es la toxina, como les comentaba, nosotros utilizamos aquí el Dispor, que es una toxina europea, pero finalmente es el mismo medicamento, se diluye con solución. Esto bueno, se hace en cálculo específico, ahí es el detalle de que lo haga gente preparada, gente con certificaciones, para que sea el medicamento correcto y con las diluciones correctas. Aquí ya está cargado, como les comento, es una jeringa de insulina con una agujita muy pequeña, insisto, el dolor es muy, muy, muy bajo, depende un poco del umbral. Esta misma jeringa se utiliza para la cara, para la axila o en su momento para las manos o las plantas de los pies. Previo a la aplicación, hacemos un pequeño marcaje. Relájate, Jory. Un marcaje como en rombo. Lo que yo quiero es marcar la zona propiamente de la axila. Le pido que baje un poquito el brazo. Entonces yo ahí identifico el sitio es básicamente de... ¿Qué pasa, Jory? Por favor. La risa, porque es una cosquilla, ¿no? Aquí lo que quiero es nada más marcar el sitio... No es un problema, no es un problema. Estaba en una cosquilla, ¿no? Bueno, nada más era para marcar el sitio de la mayor cantidad de glándulas que va a ser el sitio donde más aplicación voy a hacer. Es una persona un poquito risuena. Normalmente no sucede así, pero bueno, pues... ¡Ay, ay, gente, no suena! ¡Ay, gente, no suena! ¡Ay, gente, no suena! ¡Ay, gente, no suena especial! Vean cómo me están sudando las manos, vean por favor. O sea, para que vean cómo a los que nos sudan las manos sí nos sudan en serio. Sí, el estímulo... ¿A ti también te sudan las plantas de los pies o no te pasa? No, no los pies, no. Hay mucha gente que tiene el reflejo mano-pie, mano-pie. Empieza la mano y empieza el pie. Tú eres mano-axila. Mano-axila. Relájate, Jordi, por favor. Sube tu brazo, pon tu brazo así. Estamos bien para que él esté tranquilo. Vamos a poner aquí una gasita. Vamos a limpiar con un antiséptico la zona. Son piquetes muy, muy, muy sencillos. No hay mayor situación. Sí, a cada quien nos duele distinto. Distinto. Yo la verdad yo tengo un umbral... Un poquito alto. Alto. Alto significa que sí me duele más cosas. Sí, claro. Entonces vamos a poner un piquetito, piquete, suavecito y aplicamos. Es un toquecito, son dos unidades. Le llevamos a cada aplicación. Aplicamos una unidad de toxina. Vamos aplicando conforme el rombo que ya se nos borró un poquito. Sí les voy a decir una cosa. Me está doliendo menos. ¡Au! Suavecito. Dicen que nunca hay que hablar. Hay lugares más dolorosos, ¿no? Más dolorosos. Es el sitio más doloroso. Relájate, relájate, Jordi. Relájate, Jordi. La verdad es que no es tan fuerte. Lo que pasa es que también la sorpresa de que no sabes en qué momento va a entrar la aguja. Te voy a ir diciendo, si quieres. Ahí va un piquetito, Jordi. Suavecito. ¿Por qué los doctores dicen esto no va a doler? Pues es parte de nuestra formación. Pero cuando dicen esto no va a doler, ¿entonces para qué dicen? ¡Au! Pues es un poquito para avisar. Por ejemplo, ahorita lo que dices es cierto. Yo te voy a ir avisando. Piquetito. Vamos bien. La verdad es que hay unos lugares donde casi no duele. La parte más sensible es la parte alta de la axila. Insisto, donde esté el pliegue pudiera considerarse la zona con más glándulas. Ahorita estoy tocando la parte inferior. Sí está sudando un poco ahorita Jordi. Él es una persona un poco nerviosa. ¡Au! Vamos suavecito, Jordi. ¡Ay! Hijo, eso ha sido lío, cabrón. No, no, no. No, ¿cómo no? Si soy yo el que me está sintiendo, doctor. Suavecito, Jordi, por favor. Sí, ese estuvo muy leve. Ese estuvo muy leve. Es como soy una persona muy tranquila, Jordi. Sí. Pero piensa en el beneficio de eso. Ah, no, hombre, imagínense. O sea, yo por eso les digo. Realmente no es tanto el dolor y vale mucho más el tema de lo que va a beneficiar. No, les digo... ¡Au! Les digo algo. El dolor no es nada contra el beneficio. No, por eso he regresado. Vean. O sea, además... Soy... Soy doloroso. Todavía no termino, por favor. Ah, sí. Continúo. Sí. De preferencia no te muevas, por favor. ¡Au! Les quiero contar que en algún momento me lo hice en las manos. También funcionan las manos. Las manos me sudan también. No siempre, pero sí me sudan mucho. Y le dije al doctor que si me lo hacían las manos. El doctor Isaac me dijo, mira, en las manos duele mucho más y... y no es... no tiene tanto resultado. Dijo, yo no te lo recomiendo, pero como tú quieras. La verdad, sí lo hice. Porque dije, pues ya estoy aquí, ya digo, me estoy quejando ahorita, pero en realidad no es nada a comparación de lo que me ayuda. Y lo hice en las manos. En las manos sí duele mucho más. Y la verdad, el doctor tenía razón, no me hizo tanto efecto. Entonces dije, no vale la pena. Poner esto. Si quieres ya baja el brazo. Sí, gracias. Esta la acabamos. Ya terminamos esa. La primera aplicación de una de las axilas. Vamos por el otro lado. En las manos, si nosotros aplicamos una cantidad suficiente para conseguir un efecto pues que sí genere un cambio, podemos modificar el movimiento porque podemos bloquear parte de los músculos de la mano y que no tengas fuerza, por ejemplo, en apretar, en mover. Entonces, pues eso es peor el efecto que el beneficio. Claro. Por eso es que yo lo recomiendo en manos y en plantas, está descrito, lo aplicamos, pero al final el paciente decide no regresar porque no le funcionó. De acuerdo. Vamos a abrir la otra axila. ¿Se fijaron qué rápido fue? ¿Cuánto tiempo habrá sido? ¿Dos minutos? Tres minutos. Tres minutos. Dos, tres minutos. O sea, realmente es rápido. Es rápido. Con la risa diez minutos. Sí, con la risa diez minutos. Sí, el movimiento. Vamos a quitar la pomada. ¿Es malo rasurarse las axilas? No es malo, eh. No es malo. ¿Ni bueno? Ni bueno. Finalmente, bueno, el vello tiene una función teóricamente, pues de protección y... Pero al final del día no es malo, eh. Te vendría bien. Doctor, o sea, uno que es mi sueño y usted que le hace cosquillas, no, eh. Es importante marcar este rombo, aquí es una línea. que es el sitio donde yo voy a distribuir los distintos piquetitos. Lo voy hacia arriba. y esta zona media es la zona de mayor cantidad de gramos. Entonces, aquí vamos a hacer sobre todo esta zona aplicación más o menos a medio centímetro de una unidad de toxina para poder bloquear toda la zona. Hace rato me dice, que más o menos como tres semanas tarda en estar completamente al 100. Pero, por lo mañana ya voy a sudar menos? En un par de días. Dos, tres días ya empieza a darse el efecto. ¿Mañana o no? Puede ser que mañana empiece, pero normalmente dos, tres días los pacientes dicen, ya estoy empezando a anotar. Si alguien tiene un evento importante o algo así, que tome una semana. Es más, si tienes un evento importante donde vas a estar con un saco, vas a estar con una camisa, yo te recomendaría dos semanas para hacer la aplicación e incluso hacer el refuerzo. Ok. Vamos a comenzar. Relájate, Jordi, suavecito, piquetitos, muy suaves. En realidad no duele tanto, es la sensación y es el susto, pero, pues imagínate, si las mujeres, las cosas que se hacen. Realmente, la toxina es de las aplicaciones locales que hacemos en consultorio que menos molesta. Tenemos, por ejemplo, toda la gama de rellenos para labios, para disimular surcos y es un poquito más doloroso. Ok. Siento que estás exagerando un poco. Sí, estoy exagerando un poco, pero es que yo soy muy sensible. Muy sensible, pero, de hecho, hace poco me hice la vasectomía y pedí que me durmieran completo. No quisiste. No, no quise, porque sí soy muy sensible, pero la verdad, se los digo en serio, la gente que me está viendo, este, yo soy mucho más gritón, o sea, vean, ya ahorita han entrado cuatro o cinco, depende de la zona, pero es muy poco lo que duele a comparación de lo que, del efecto. sí, del efecto. Ese, por ejemplo, ese sí me dolió más. Poquito, porque son zonas donde no hay tanto vello y son zonas un poco más sensibles. ¿La segunda vez duele menos? No, el dolor tendría que ser el mismo, la cantidad de toxina que se utiliza es la misma, porque esa puede ser otra pregunta que hacen mucho los pacientes. La segunda, la tercera, voy a requerir más cantidad, doctor, ya no me va a ser igual. No, como te comentaba, el efecto desaparece porque la toxina se degrada y en la siguiente aplicación requerimos la misma dosis. No hay necesidad de incrementar la dosis. ¿Quiénes son más valientes, los hombres o las mujeres? Sin lugar a dudas, las mujeres. Los hombres somos mucho más sensibles, gritones, cobardes. Hoy en día, ya los hombres hacen mucha cirugía estética, muchos procedimientos como este tipo, aplicación de toxina, relleno, pero sí seguimos siendo, o teniendo el umbral al dolor más alto. Las mujeres llegan, se hacen esto y no, ni un, ni medio hay. Ni medio hay. Son más valientes. ¿Y los hombres la mayoría sí hacemos un A? Le gritan, pero como te comentaba, esta patología es más frecuente en hombres. Somos más los hombres que necesitamos ponernos la toxina axilar. ¿Saben qué? Para la gente que tiene, no sé, para ti mismo, evidentemente, para tu novio, para tu esposo, para tu papá, tu tío, no sé, ya terminamos. Esto fue rapidísimo. Fue más rápido porque ya, bueno, íbamos un poquito más rápido. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, la verdad muy bien. A excepción de dos o tres, yo soy muy costilludo y muy sensible, pero no, la verdad muy bien. Algo importante, tu vida normal, o sea, no tienes ninguna, ninguna medida distinta, que es un medicamento que actúa solamente a nivel de la axila, puedes irte a hacer ejercicio, puedes ir a comer, puedes acostarte, dormirte, no hay ninguna contribución. La gente que, por ejemplo, en mi caso, yo suelo mucho, pero no huelo feo, la verdad, hay gente que sí tiene un hedor fuerte. Un poquito más fuerte. ¿Esto también ayuda? Para no salir... Sí ayuda, porque disminuye la producción de la glándula sudorípara. Al final del día, el olor se genera a partir del sudor y a partir de también la glándula sebácea, que produce un poquito de sebo. Entonces, aquí no trabajamos sobre la glándula sebácea, pero al disminuir la cantidad de sudoración, va a disminuir el olor. ¿Cuánto cuesta eso? Yo sé que cada doctor es distinto y depende de esas cosas. El precio puede ir de un rango más o menos de 5 mil a 8 mil pesos, más o menos. La aplicación completa con el refuerzo. Con el refuerzo. Varía. Habrá algunos doctores que un poco menos. Hay que tener cuidado. Siempre la recomendación es que vayan con doctores certificados, que el material que se utilice sea realmente el material en condiciones óptimas. La toxina tiene un detalle importante. Siempre se tiene que mantener en congelación previo, a la combinación con la solución. Si la toxina la traemos de un lado a otro y no la tenemos congelada, pierde su efecto. Entonces, no es raro que pacientes me lleguen aquí diciéndome que el efecto duró un mes, que duró 30 días, pues hubo ahí un detalle con la preparación de la toxina, el mantenimiento del medicamento y el cómo y el cómo se utilizó. Entonces, eso es bien importante que vaya con un médico certificado que conozca de este tema y que lo haga correctamente. Gracias, la verdad, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Vamos a ponerte todos los datos, por supuesto, para que ustedes puedan tener los datos del doctor, de aquí, de la clínica, de todas las clínicas que tienen porque tienen varias y gracias, muchas gracias y en serio se los digo de corazón, hoy lo que más tenía ganas es de poderles compartir algo que a mí me ha funcionado mucho, que a mí durante tres años me ha cambiado esta preocupación y pues que si hay alguien que también la tiene, pues que se pueda ayudar acercándose a un cirujano, acercándose con el doctor Deita, acercándose a su país donde siempre esto lo veo en muchos lados y saber que sí funciona y sobre todo decirles que yo sí había ido que sí fui con un docrenólogo, que sí intenté los desodorantes súper clínicos especiales que no me funcionaron y que lo único que no ha funcionado es esto y son estos cuatro minutos de nada, muy poca incomodidad por un año de... Están tranquilos en el tema de los dos. Gracias. Bueno, Javi, estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias. Nos estamos viendo en diez días. Sí, perfecto. Chicos, muchas gracias. Si les funciona y si les gusta, por favor, compártanlo. Muchas gracias y gracias a toda la gente que me sigue en el canal. Chao. Bye.